¿Qué es el número de electrones? El número másico definido como A corresponde a la suma de protones más neutrones y el número Z corresponde al número total de protones que tiene un átomo. Vamos con la primera fila. El elemento corresponde al manganeso de símbolo MN y en este caso tiene carga más 3, carga positiva. En primer lugar calcularemos el número másico. El número másico se define como A, corresponde a la suma del número de protones más el número de neutrones. Para esto simplemente necesitamos ir a la tabla y recolectar los datos que corresponden. El número de protones ya está previamente ingresado que corresponde a 25 y el número de neutrones también se encuentra ahí que corresponde a 31. Por lo tanto el número másico será la suma de esos dos números que corresponde a 56 que aparece destacado con letra roja. A continuación calcularemos el número de electrones. Recordar que este elemento tiene carga más 3 que está simbolizado en el elemento. Eso significa que en este caso particular existen más protones que electrones presentes. Por lo tanto el número de electrones se puede derivar de manera muy sencilla, restando el número atómico que corresponde al número de protones menos la carga positiva que corresponde a 3. Por lo tanto el número de electrones que tiene este elemento corresponde a 22 que aparece destacado en el número rojo ahora. Vamos con el siguiente elemento. Corresponde al bromo de símbolo BR. En este caso este elemento no tiene un signo de carga, por lo tanto es neutro. El bromo está neutro dado que el número de electrones es igual al número de protones. Calculemos el número atómico o zeta. Recordemos que el número atómico o zeta es igual al número de protones. Como sabemos que el número de electrones y protones es igual en este caso, entonces es muy sencillo averiguar el número de protones. Pues debe ser igual al número de electrones que es 35. Calcularemos ahora el número másico. Para ello recordamos nuevamente la fórmula de sumar el número de protones y de neutrones y vamos a buscar los datos correspondientes en la tabla. El número 35 que corresponde al número de protones y el número 45 que corresponde al número de neutrones. La suma corresponde a 80, por lo tanto el número másico en este caso es 80. En el último caso trabajaremos con el azufre de símbolo atómico S. En este caso la carga del azufre es menos 2, por lo tanto corresponde a una anión. En primer lugar calcularemos el número de electrones. En este caso el azufre tiene carga negativa y eso implica que el número de electrones es mayor al número de protones. ¿Cómo se calcula el número de electrones en este caso? Pues tomamos el número de protones que es 16 y eso se extrae directamente de la tabla y se resta en este caso la carga negativa. Como estamos restando un número negativo, recuerden que por convención matemática entonces se convierte en un número positivo. Luego se transforma en una suma, 16 más 2. Finalmente el número de electrones en este caso debe ser 18. Y nos queda calcular el número de neutrones. Para eso debemos hacer un pequeño arreglo en nuestra fórmula matemática. Nosotros sabemos que el número másico corresponde a la suma de protones más neutrones. Sin embargo lo que nosotros queremos averiguar es el número de neutrones y no tenemos ninguna fórmula para ello. Pero podemos reutilizar esta que está acá. Basta simplemente con reordenar los datos. En este caso el número de neutrones correspondería al número másico menos el número de protones. Vamos a buscar los datos en la tabla. En primer lugar tenemos el número másico que es 32, ya bien ofrecido. Y en segundo caso el número atómico que corresponde a 16. Luego la resta de 32 menos 16 nos da que el número de neutrones es igual a 16.